Dime dónde vas a estar, dime dónde pasarás, dime para ya no iba a caer Quiero encontrarte, dime dónde llevarás, tu rebaño a descansar, dime para ya no andar Como errante, hazme lo saber Deseado de mi alma, tus huellas buscaré, y sé que hasta tu muerto llegaré Deseado de mi alma, tu voz escucharé, y junto a ti Señor, habitaré Dime cuándo llegarás, y este invierno acabará, dime cuándo volverá La primavera, dime cuándo la canción, en los montes se oirá, dime cuándo se abrirá La primavera, hazme lo saber Deseado de mi alma, tus huellas buscaré, y sé que hasta tu muerto llegaré Deseado de mi alma, tus huellas buscaré, y sé que hasta tu muerto llegaré Deseado de mi alma, tus huellas buscaré, y junto a ti Señor, habitaré ¡Gracias! ¡Gracias!